Entre 1999 y 2005, el jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Cáceres, remitió memorándums y reportes sobre funcionarios públicos de las administraciones presidenciales de Armando Calderón Sol y Francisco Flores, del Partido Arena, en cuyas declaraciones juradas de patrimonio tenían irregularidades y eran candidatos para ser investigados. Las diligencias de Cáceres eran enviadas a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Nunca hubo una respuesta ni una instrucción de parte de la Corte para que se iniciaran investigaciones. Esos memorándums quedaron engavetados. Revista Factum ha podido tener acceso a ellos y en esta publicación se los presentamos. Se trata de 16 funcionarios de la época de Armando Calderón Sol y de otros 13 funcionarios de la época de Francisco Flores a los que la Corte Suprema de Justicia decidió no investigar. Al contrario, el 9 de junio de 2005, por un acuerdo de la Corte Plena, a la sección de probidad se le retiraron sus facultades investigativas y pasó a ser una simple oficina de recepción de declaraciones de patrimonio. Estos son los archivos oficiales de probidad que habían quedado en el olvido.